Subo en este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para nadar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así Así, así, así todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual Un movimiento sexual sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy, y aquí se viene azul a azul con este baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, todas las mujeres lo bailan, bomba, todos los hombres lo bailan, bomba, todas las rapios lo ponen, bomba, las chicas tengan, lo ponen, bomba, y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy, y aquí se viene azul a azul con este baile que es una bomba, para bailar es una bomba, para gozar es una bomba, todas las mujeres no bailan bomba, todos los hombres no bailan bomba, todas las radios no ponen bomba, las tijotecas no ponen bomba, todas las gente no bailan bomba, pero todo se acaba, acaba, y acaba, 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 acabalo, y acaba, 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 acabalo, y acaba, 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 acabalo.